Oh mi alma, yo te quiero decir Que desde que te vi, en mi mente has vivido Yo que fui aventurero y jugador Y que por ti hoy, he cambiado mi destino Tus besos, tu mirada y tu voz Me han hecho esclavo de tu amor Y limosnero de tu cariño Por eso ahora, te vengo a cantar Mi triste realidad Y escucha lo que digo Que ya no puedo vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Es horrible sentir la tentación De noches de pasión Vuelve conmigo Y al querido arrancarte de mi Lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo Que ya no puedo vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Tierra Cali Tus besos, tu mirada y tu voz Me han hecho esclavo de tu amor Y limosnero de tu amor Y limosnero de tu cariño Por eso ahora, te vengo a cantar Mi triste realidad Y escucha lo que digo Que ya no puedo vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Es horrible sentir la tentación De noches de noches de pasión Vuelve conmigo Y al querido arrancarte de mi Lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo Que ya no puedo vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Es no estar vivo